La República Argentina La República Argentina La República Argentina Hay compañeros que son más reconocidos Por su trayectoria, por su militancia En el caso mío Yo en realidad... Te quiero contar eso desde el principio Para contarle a la gente que no conoce tu caso Desde el principio remontarte Tenemos unos minutos Tranquilos, así que estamos bien Desde el principio remontarte A tu historia primero como militante Tu historia dentro de la política Y después, bueno ¿De qué es lo que te acusaron? ¿Y hace cuánto estás preso? Bueno, mi historia de militancia En el campo nacional y popular Yo tengo 67 años Y te puedo decir que hace 50 años Que milito en el espacio Con los vaivenes que ha tenido Nuestro país a lo largo de tantos años Pero siempre Con una coherencia Que a uno le viene Piensa que hasta que le viene Por vía genética Y bueno He militado en muchos espacios Yo soy licenciado en trabajo social también Y trabajé 15 años en educación Y bueno Como docente Me tocó la primera marcha blanca Allá por el 88 Donde levantamos la figura Del trabajador de la educación Por sobre Esa figura que había del docente Prácticamente sin derechos Bueno Una larga trayectoria Es militado en el Frente Grande También hasta Hasta la destitución final De la Alianza Y obviamente Como todos los compañeros Que estábamos buscando ese espacio Arrancamos con Néstor Ni bien Néstor Fue una propuesta concreta A partir de ahí Bueno En paralelo En el año 2000 Empiezo a militar Con unos compañeros De la industria De la construcción Desocupados Y bueno Y realmente Que encontré mi lugar En el mundo Porque Era La instancia Real O digamos Hacer más concreto A eso Que pues el discurso Por ahí Como trabajador social No podía Porque Las instancias Estatales Se contratan No como trabajador social Sino para cubrir un cargo A vos Por ejemplo En una escuela No te convocan Y te dicen Mirá Tenemos un problema Socioconómico Acá Tenemos chicos Que faltan mucho ¿Sí? Tenemos muchos chicos Distraídos en el aula Fíjate a ver Entonces vos Entonces vos Como profesional Haces un diagnóstico Relevas datos Y bueno Y decidís Qué es lo que hay que hacer No A vos te llaman Te contratan Tienes que trabajar Cuatro horas Para hacer esto Esto y esto Y yo me di cuenta Que por ahí Desde Desde este espacio Que es un poco De rebote Me tocó Uno era mucho más efectivo En los presupuestos Digamos Que tiene Que tiene la profesión Y que tiene también Toda la Entronta Digamos Peronista La doctrina Etcétera Etcétera ¿No? Porque ahí Se juegan cosas reales Concreto Cuando uno logra Una mejora Supongamos En un salario Cuando uno logra Que a los compañeros Que trabajan En determinada obra Se les agregue Al pago del salario Este La vianda O se le agabone El traslado a obra Un sinfín De cuestiones Este Siente que efectivo Y concretamente Está Llevando adelante Aquello por lo que lucha ¿No? Esa es un poco La historia Y bueno Y para llegar Al presente A partir del año 2012 Los compañeros Me La verdad Que me sorprenden Gratamente Y me ofrecen Formar parte De la De la comisión Ejecutiva De la sección Albañablanca De Boca En el cargo De secretario De finanzas Como decías vos Y a una militancia Que yo ya venía Trasiendo Como compañero Digamos ¿No? Y bueno A partir de ahí Empezamos Continuamos En realidad Con la gestión Que yo digo Fue la más virtuosa Hasta la fecha Porque duró 12 años De la comisión Ejecutiva Nuestra Con cuatro Relecciones En el medio Nunca siendo Lista única Y la más Paradigmática De todas Fue la última La de 2016 Donde fuimos La única Seccional De Boca Que mantuvo El oficialismo En toda la República Argentina Enfrentando Tres Listas ¿No es cierto? En desocupación Ya con más bien El gobierno En diciembre Del 16 Nosotros ganamos Las elecciones Con el 55% De los votos No te voy a hablar De los logros Que hemos hecho Durante estos 12 años Porque vamos a necesitar 15 programas Pero desde 122 acuerdos Sobre convenio Porque vos sabés Que la paritaria Es el piso Bueno Nosotros logramos 122 acuerdos Por sobre De paritaria Sentado en un escritorio Con la empresa Y después Trasladando Ese acuerdo Al Ministerio De Trabajo Y homologándolo Como corresponde De un basural Que heredamos Hicimos un predio Con 28 fogones Pileta de natación Un zoom Para 400 personas Nos forestamos Una serie de cuestiones Pusimos en funcionamiento Durante casi 8 años Un móvil sanitario Que recorría Las obras De lunes a viernes Durante la mañana Y Por una Por una impronta De prevención Donde medían glucosa Presión arterial Se hicieron campaña De vacunación De tétano Gripe Un sinfín de cosas Más la capacitación Por eso te digo Si tengo que hablar De lo que hicimos En 12 años Que necesitamos No, no, bueno Pero se entiende Se entiende Ya Ya quedó claro Me parece que Igual Se sabía La fuerza Que tenía La UOCRA De Bahía Blanca Era algo Que en el Movimiento Popular Y Nacional Siempre Siempre se hablaba ¿Qué es ¿Qué es lo que pasó? Entonces ¿Cuál fue la excusa De Que te acusaron a vos Y a A 14 compañeros más, no? Sí A 13 más 14 Nosotros Dicho por mismo Compañero de la Cámpora Éramos la seccional Más dinerita del país Dicho por El diputado Godoy De la Cámpora De Bahía Blanca Nosotros Militamos Hasta último momento Fuimos La Verdadera Oposición Que tuvo El maquismo En Bahía Blanca Inclusive Los referentes Actuales En ese momento No No sé Jugaban A la posición Responsable No sé qué historia Pero los que Ganábamos la calle Poníamos la cara El cuerpo El trabajo Y hasta la libertad En el caso nuestro Después Como quedó demostrado Fuimos los compañeros De UCRA Que además Estábamos al frente De la regional De CGT De Bahía Blanca Por consenso De todos los gremios En el año 2008 Y con La legitimación De la Secretaría Del Interior De la Confederación De la Confederación General del Trabajo Que vino y puso En funciones A nuestro compañero Secretario General Humberto Montero Como delegado Regional De la CGT Desde entonces Venimos Conduciendo Veníamos Conduciendo Los destinos De todos los trabajadores Y desde Dmitri Rodríguez Que es la sede De la CGT Que nosotros Recuperamos Cuando llegamos Ya tenía Una iglesia Evangélica Y se caía a pedazos Bueno Lo transformamos Hoy en el edificio De Eva Perón Lo que es Es un lujo Y bueno Pero no solamente Desde lo estético Sino que transformamos Ese edificio En el símbolo De la lucha Contra Justamente Todos aquellos Ataques A los derechos Y a la libertad De los trabajadores Todas las marcas En contra del macrismo En contra de la oligarquía Y el proyecto Neoliberal Salían de Dmitri Rodríguez Todos los actos Se hacían en Dmitri Rodríguez Que es donde Está el edificio De la CGT Ese fue Esa fue Una de las razones Por las cuales Estimamos yo Nos inventaron Una causa Nos armaron Una causa Sobre una supuesta Asociación ilícita Y distintos casos De extorsión De empresarios Un castillo de Baraja Que ya se está cayendo A pedazos Ya tiene Dos fechas Esto fue Esto se inicia El 25 de septiembre Del 2017 Ahora En el juzgado Ramo Padilla Se transmita La causa De las bases Ilegales De Gafi En Provincia De Buenos Aires Y una de las seis Estaba en Bahía Blanca ¿Cuál fue? ¿A quién fue? Que empezó a expiar La agencia ilegal Esta Ni bien Si armó En Bahía Blanca ¿Con quién empezó? A mí Mirá Con la voz De Bahía Blanca Con la voz Con la voz Otra Sí Después siguió Con la luz Sí Con otros compañeros Compañeros también De agrupaciones políticas Pero arrancó derecho Con nosotros Así que nosotros Fue como un tubo de ensayo Entonces Fue como un tubo de ensayo Exactamente No Yo te diría Como una prioridad Porque yo te estoy hablando Que eso fue En principio De 2017 Y en septiembre Después de cinco pedidos Este Por medio Por los medios De difusión De la ex gobernadora Por suerte Ex gobernadora Vidal Y del discolo Santiago Nardel Y legislador De Cambiemos Entre otros partidos políticos En este grado Este A través A partir del pedido público Que hicieron De Y las denuncias Digamos En términos generales Como Mafiosos Apretadores Corruptos Coimeros Pero en ningún caso Dijeron Coimero Nada Este Fueron violentos En determinada obra O sea Ninguna Ninguna denuncia específica ¿No? Sino al boleo Como era en ese momento Y bueno El fiscal general De acá El fiscal general De acá De Bahía Blanca Eh Juan Pablo Fernández Inició de oficio El 25 de septiembre De 2017 Esta investigación No sabemos No sabemos todavía Con qué hechos Concretos Ya lo vamos a saber Pero Eh Es muy probable Estamos casi Convencidos De que Parte de O algunos elementos Sobre los que ha Eh Se ha hecho La base La base Esta Ilegal Que había En Bahía Blanca Puesta por Vidal Eh Fueron argumentos Que han utilizado En la instrucción De la causa Con la causa Se traía a pedazos ¿No? Porque son datos Ilegalmente obtenidos Eh Bueno Después Es muy largo Porque hay empresas Que una vez Que se inició La investigación Acercaron Acercaron Denuncias Verbales Eh Y casualmente Eh Te diría que Casi el 90% De esas empresas Pertenecen a la Comisión A la que era Comisión De la Cámara De la Construcción De Bahía Blanca Eh Más de 500 empresas Que operan En Bahía Blanca Solo 17 Fueron las que Denunciaron A pesar que La militaron Y esas Porque Eh Y yo entre En mi objetivo Para el debate Tengo empresas Que van a A declarar De que fueron Apretadas Por estas empresas Diciéndoles Inclusive Que Que me denuncien Anónimamente Y aunque sea mentira Porque igual Servía Eh Claro Así que Siguiendo Siguiendo La misma metodología Que ya conocemos Eh A nivel Nacional Obviamente Con Vudú Con la misma Cristina Eh La misma Metodología Del Laufar Eh Que hubo A nivel Nacional Eh La hicieron Ahí Con ustedes En Bahía Blanca Exactamente Exactamente El día de ayer Se cumplieron Tres años De prisión Preventiva Sin juicio Y sin condena Tres años de prisión Preventiva Eh Con dos fechas De debate Suspendidas El El Catorce De De Abril Del año Pasado Y el Veintiocho De septiembre Del mismo año Se suspendieron Las dos Por Por la pandemia Y la próxima Fecha Eventual De juicio Sería el Veintiuno De marzo Pero a partir De ayer Ya se vencieron Todos los plazos Para Estar Detenido Y el Servicio Eh Argentino De investigación Jurídica Eh Dice con Absoluta Claridad Que hay que Una vez Que el Plazo Razonable Sea Se ha Cumplido Y Se sigue Sin juicio Y sin condena Hay que buscar Una medida Menos gravosa La detención Habla Desde el Escarcelamiento Hasta la prisión Presentiva Pero bueno Nosotros Mucho más Perdón Guillermo Mucho más Dentro de una Pandemia ¿No? Dentro de una Pandemia mundial En este momento ¿Vos dónde Estás preso Guillermo? En Nosotros Yo estoy Bueno Estamos en La unidad 19 De Saavedra Provincia De Buenos Aires Este Y estoy Aislado Con otro Compañero De causas Casualmente Que también Tiene dificultad De salud Que es el compañero Montero Y estamos Los dos Encerrados En lo que Se ve que el juez Le dio la orden Para no darnos La domicilia Le dio la orden Que nos Aguile La unidad Pero el Aguilamiento Que nos pone Entre comillas A salvo Del COVID Nos perjudica Por las Por las Patologías Preexistentes Y de base Que tenemos Los dos Porque los dos Somos diabéticos Bueno yo además Soy hipertenso Este Tenemos problemas De artrosis Entonces estamos 24 horas Encerrados En 8 metros Cuadrados Este Cuando tienen Gana Nos dan Media hora Para caminar Ahí en el patio Entonces Es peor el remedio Que la enfermedad Y además En este momento La cárcel Se está llenando De De contagio Acá estamos En nosotros En lo que se llama La materia De la escuela ¿Sí? Y en las aulas Las seis aulas Que posee la escuela Hay Internos Aislados Con síntomas De COVID O sea Que la escuela Hoy Es prácticamente Un Entre comillas ¿No? Un hospital De campaña Y hay Y comparten Menos nosotros Que acá en la materia Tenemos un bañito Privado Nosotros dos El resto De los Internos Que están En las aulas Comparten El mismo baño Con un inodoro Un lavabo Y una ducha Estoy hablando De 15 internos Más o menos Entre los que hay Algunos Testeados Con Con COVID Y otros Con síntomas Una locura Porque además A partir de la noche Se quedan sin baño Porque le cierran Con candado Las aulas Y el baño Obviamente está fuera Por eso es una escuela Así que imagínate Una escuela Bueno Hay un baño Pero Cuando cierran A la noche Las aulas Con candado Los dejan Sin este servicio Sanitario O sea que tienen Que orinar O desechar Adentro de las aulas Como pueden Ah es una locura Y además Hay pabellones Colectivos Acá Con más de 124 Internos En pabellones Que tienen 70 Camas O sea De 70 para arriba Dormen todos En el piso Imagínate El nivel De contagio ¿No es cierto? Entre 124 No, no Tremendo Todo lo que Todo lo que Nos está Es una locura Bueno Con todo eso Con todo eso Con mi compañero Somos de alto riesgo De contagio O sea De presunción De muerte Si llegamos A contagiarnos Por la patología De la africión También Es poquidad Así todo El juez No nos quiere ver La prisión Domiciliaria Dice que estamos Mejor acá Que si estuviéramos En mi casa O sea La hipocresía Es tanta Uno La verdad Que tiene que pasar Por estas cosas Para saberlo bien Nahuel Porque Yo desde afuera Llevo los 64 años Que me detuvieron Por primera vez En mi vida Se me había entrado A una comisaría Por una Multa de tránsito Pero Estas son cosas Que solamente Las podés De las que podés Hablar Cuando te toca Vivirlas Porque es imposible Que eso Te transmita Con palabras Todo 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 El entramado Que hay Entre el poder judicial Servicio Servicio Y otras cuestiones De como siempre Encuentran Un inciso Un artículo Una coma Un acento Una cordana Una jurisprudencia O algo Para hacer lo que Lo que ellos quieran La justicia hoy Es como una sesión En una sala de armas Tienen para elegir Si usa cuchillo Una ametralladora Revolve Ellos Arman el delito Y después Lo llevan adelante En este caso Seguramente Ellos contaban Con que a nosotros Nos iban a A juzgar Con el gobierno Macrita ¿No es cierto? Entonces Iban a avalar Todo Con Tegrán Vidal Lo que acá Juzgaran En los tribunales De hoy hablaban Claro Esas sustancias Superiores Las iban a avalar Y supuestamente Nosotros De vamos a pasar Un tiempo Importante Con el cambio De gobierno Bueno Se le cambió La estrategia Ahora van a tener Que probar Lo que Denunciaron Y aquellas cosas Por las cuales Nos detuvieron Y nos encerraron Y me refiero A denuncias verbales ¿Sí? Ahora van a tener Que probarlo Y eso es el problema Que nos parece Que están teniendo ¿No? O sea Que el juicio Lo quieren menos Ellos que nosotros Ahora Lo están estirando Ya 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 lo pasaron Para adelante Dos veces Guillermo Ya nos tenemos Piedad A la tanda Nosotros Te agradecemos Mucho Estos minutos Y Que cierres Como vos quieras Anótalo Lo que quieras decir No Mira Simplemente Antes de ayer Creo que Veía Una Un Un pronunciamiento De Alicia Castro Respondiéndole Alberto Fernández Cuando Cuando él Se refiere Al indulto Como una rémora Y que Ella Le responde Diciendo Que rémora Entre otras cosas Era Una democracia Con presos políticos Así que Bueno Nada Esperando Un saludo A todos Aquellos Que comparten Como nosotros Como los 14 Que somos nosotros De acá De la sesión María Blanca De UOCRA El resto De los compañeros Presos políticos De todo el país Como decís vos Los compañeros Que han Que uno Tiene más Más visto Y escuchado Por su militancia Y su trascendencia Como Julio Como Milagro Como Amado Como Luis Y aquellos compañeros Que como Como nosotros Nos toca militar En otros En otros espacios En otras partes De nuestro país Y Lógicamente No somos No somos conocidos Por el gran público Pero bueno Nos une la misma causa La misma lucha Y este Y la misma Auticación Si quiere Porque si nosotros Queremos salir Para un perro Otra vez en la trinche Ahí está Guillermo Molina Te agradecemos Mucho estos minutos Y bueno Ya saben todos Que esta radio Radio Rebelde M740 Siempre sigue Sigue la causa De los presos políticos Gracias Nahuel Te agradezco Chau Chau Chau